Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de agosto de 2022. Tema Jesucristo Texto de Oro Apocalipsis Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Leitura alternada Apocalipsis Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa en lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora, y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre Casa de Mercado. Marcos Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, Todos te buscan. Él les dijo, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Mateo Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Cristo, la divina manifestación de Dios, la cual viene a la carne para destruir al error encarnado. Jesús, el más elevado concepto corpóreo y humano de la idea divina, que reprende y destruye al error y saca a luz la inmortalidad del hombre. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo y el Padre uno somos. Este Cristo, o divinidad del hombre Jesús, era su naturaleza divina, la santidad que le animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Nuestro Maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y culto, sino la ciencia cristiana, demostrando con obras la armonía de la vida y el amor. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista, cuyo objeto era probar fuera de toda duda que el Cristo había venido. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decida Juan lo que es la demostración del poder divino y enseguida percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la ciencia cristiana y que atribuye todo el poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que más que más otro ha manifestado al Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a enfermos y pecadores y destruyendo el poder de la muerte. Jesús es el hombre humano y el Cristo es la idea divina. De ahí la dualidad de Jesús el Cristo. en una época de despotismo eclesiástico Jesús introdujo la enseñanza y la práctica del cristianismo y dio la prueba de la verdad y el amor del cristianismo. más para igualar su ejemplo y poner a prueba la ciencia infalible de ese ejemplo de acuerdo con la regla que él estableció sanando la enfermedad el pecado y la muerte se requiere una comprensión mejor de Dios como principio divino el amor más bien que como personalidad o el hombre Jesús. Jamás vivió hombre más alejado de apetitos y pasiones que el nazareno. Reprendió a los pecadores incisivamente y con firmeza porque era amigo de ellos de aquí la copa que bebió. La única frase cortés que tenía para el error era quítate de delante de mí Satanás. Otra prueba aún más evidente de que la reprensión de Jesús era incisiva y pungente se halla en sus propias palabras mostrando la necesidad de tan enérgica expresión cuando echaba fuera demonios y sanaba a enfermos y pecadores. Al abandonar el error se despoja al sentido material de sus falsas pretensiones. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros pero sólo a condición de que hagamos las obras que él hizo y que enseñó a hacer a los demás. Su propósito al curar no era sólo restaurar la salud sino demostrar su principio divino. Estaba inspirado por Dios por la verdad y el amor en todo lo que dijo e hizo. Jesús no era egoísta. Su espiritualidad le separaba del sensualismo e hizo que el materialista egoísta le odiase. Pero era esta espiritualidad lo que capacitaba a Jesús para sanar a los enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Sus ocupaciones eran muy diferentes de las de ellos. Su señor era el espíritu. El señor de ellos era la materia. Él servía a Dios, ellos a las riquezas. Sus afectos eran puros, los de ellos eran carnales. Sus sentidos absorbían la evidencia espiritual de la salud, la santidad y la vida. Los sentidos de ellos atestiguaban lo contrario y absorbían la evidencia material del pecado, la enfermedad y la muerte. El varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien que incluye todo. Esos fueron los puntos cardinales de la curación por la mente o ciencia cristiana que le armaron de amor. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no sólo a su tiempo, sino a todos los tiempos. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y estas señales seguirán a los que creen. Nuestro Padre celestial, el amor divino, exige que todos sigan el ejemplo de nuestro Maestro y sus apóstoles, y no meramente que adoren su personalidad. Triste es que la frase servicio divino haya llegado tan generalmente a significar culto público en vez de obras diarias. Como nuestro Maestro tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Ni el origen, ni el carácter, ni la obra de Jesús fueron generalmente comprendidos. ni una sola parte constitutiva de su naturaleza fue juzgada con acierto por el mundo material, ni siquiera su justicia y pureza impidieron que los hombres dijeran, es un comilón y amigo de los impuros, y Belzebú es su patrón. Recuerda, tú, mártir cristiano, que es suficiente con que se te juzgue digno de desatar las correas de las sandalias de tu maestro. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.